... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Nuestras intenciones siguen intactas, las de radiografiar, las de hacer una postal movimiento de Granada, de sus políticos, de la situación actual. Hoy queremos analizar la actualidad desde un prisma realmente importante, con un notable peso, y lo hacemos, el de la sociedad, el de la juventud en concreto, y lo hacemos precisamente en el día hoy miércoles y mañana jueves, en el que una parte importante de este sector, de la juventud, se echan a la calle a propósito de esas modificaciones de los estudios universitarios. Queremos hablar de eso y de otros asuntos, de los asuntos en general que nos afectan a todos, desde el paro, la economía, en fin, los distintos asuntos que nos afectan a todos los granadinos. Para hablar de eso hemos invitado a cuatro personas que conocen perfectamente bien cuál es la situación real de nuestra provincia. Vamos a pasar ya a presentarlos. Guillermo Quero es director del Instituto Andaluz de la Juventud. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, José Antonio, gracias por la invitación. Es un placer. Les presentamos de igual forma a otro de nuestros invitados, Javier Cantón, es licenciado en Comunicación Audiovisual, es sociólogo. Vamos a tener oportunidad de hablar de esa proliferación enorme de encuestas de los últimos días. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias a ti por invitarme a estar aquí con vosotros. Les quiero presentar a otro de nuestros invitados, es Andrés Maeso, es politólogo. Vocacional lo de politólogo. A mí siempre que conozco un politólogo digo lo mismo, vocacional supongo, ¿no? Pues sí, uno se apunta a esta carrera queriendo cambiar el mundo, es vocacional. Muy bien, muy bien. Es además miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Aquí en Granada, sí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un placer. La verdad es que echábamos en falta en Granada un espacio de debate político. Así que lo agradecemos de parte de Podemos y de Imagina Granada, que es la plataforma electoral que estamos impulsando. Es un gusto que hayan aceptado la invitación. Y finalmente les quiero presentar a Rafael Caracuel, es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. También buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos y es un placer compartir esta mesa con vosotros. ¿Sois futboleros vosotros? Un poquito, sí. Bastante. Un poquito, bastante. No pregunto, mejor no pregunto sobre Granada. Sobre Granada mejor que no. No estaba dentro del guión que hemos medio preestablecido al principio, pero la actualidad manda. Un sector importante de universitarios están hoy en la calle, hoy y mañana. No sé si tenéis una opinión formada al respecto. Si habéis tenido tiempo de meditar un poco sobre ese asunto, ya digo que no estaba en principio en la mesa de debate, pero la actualidad en general manda. Abrimos el turno. ¿Quieres empezar, Guillermo? Pues empezamos por mi parte y la verdad que yo creo que nuevamente otra vez los estudiantes y la ciudadanía en su conjunto tienen que salir a la calle a defender la enseñanza pública, la enseñanza pública universitaria. Yo creo que esta reforma que plantea el Gobierno del Partido Popular ataca directamente a aquellos que tienen menos posibilidades para poder estar desarrollando una carrera universitaria, porque intentar acortar el número de años de la carrera lo que esconde al final es una falta de intención de apostar por la inversión en educación pública y, por tanto, pasar ese coste a las familias directamente o a los estudiantes en particular con los dos años de desarrollo de ese máster. Si eso llevara aparejada una política de becas que pudiera sostener ese planteamiento, podríamos estudiar la propuesta, pero cuando lo que el Partido Popular nos ha traído es un recorte en el número de beneficiarios de becas y un recorte en el conjunto global de becas, pues lo que esconde precisamente es atacar a un derecho que estaba ya consolidado y era que cualquier español o ciudadano tuviera la oportunidad de desarrollarse hasta donde pusiera, ya fuera tras una política de becas o con su propio esfuerzo. Rafa. Bueno, pues casi empieza directo Guillermo ahí por alusiones. Nosotros evidentemente estamos de acuerdo y defendemos, por supuesto, una política educativa, una educación pública y de calidad, como siempre venimos diciendo. Has dicho que se ha recortado el número, la cuantía en becas económicas y eso los datos demuestran que es totalmente contrario. Este año el presupuesto, la partida de becas ha aumentado un 21% más, llegando a 1.428 millones de euros, lo que ha hecho que de 69.926 becas que se dieron en el curso 12-13, se aumentaron en el 13-14 hasta 77.209, un total de 7.000 becas más. Por lo tanto, no estamos en nada de acuerdo en que haya sido ese recorte. Por su parte, sí por desgracia, y como hasta ahora gobernantes de la Junta de Andalucía, sí que tenemos una gran queja desde el Partido Popular, desde la sociedad estudiantil universitaria, que así no lo comunica, en ese déficit que por parte de la Junta Andalucía del Partido Socialista se tiene con la Universidad de Andaluza. Casi 650 millones de euros de deuda, casi 200 a la Universidad de Granada, llevan varios años sin convocar las becas predoctorales, sin dar ayudas para esas áreas deficitarias y por no extenderme más en muchas partidas de becas en las que dentro de lo presupuestado no se ha ejecutado ni siquiera ni un 15% de lo que había en sus planes de becas. Vamos a escuchar a Javi. Hombre, yo que salga la ciudadanía a la calle me parece que al final es síntoma de conflicto, es decir, que al final el gran problema de la política, es decir, salir a la calle es política, efectivamente, y que la gente se eche a la calle porque no esté de acuerdo, yo creo que lo que también transmite un poco es que no se ha consensuado ese cambio que se ha puesto de arriba a abajo en la universidad. Es cierto que en el sistema educativo español hay un gran problema y es que no se adapta, digamos, la formación no está adaptada a la estructura de lo que está exigiendo el mercado laboral y, bueno, podemos discutir si esta reforma es más o menos acertada, pero lo que sí es cierto y es lo que demuestra las noticias que salen al respecto es que no se ha consensuado y que no se ha hablado con los agentes principales con los que se tenía que haber hablado para llegar a un acuerdo de mínimo, aunque eso lo fuera. Mi gran, vamos, siempre que hablo de este tema, lo que digo es la gran aspiración, lo que deberíamos aspirar, lo que siempre se pone como ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Es decir, que cogen sobre un tema tan complejo y tan fundamental como la educación o la sanidad, se sientan todos los partidos y hacen ese acuerdo de mínimo y es algo estable a lo largo del tiempo que no se va cambiando cada dos por tres. Ya hubo, es decir, hace relativamente poco, precisamente conflicto, por la anterior reforma educativa universitaria, volvemos otra vez al conflicto, ya digo por eso, porque no se ha consensuado y entonces la gente sale a la calle, lo cual me parece correcto porque es comunicación al final y es política. ¿A verés? Sí, primero todo el apoyo a esos estudiantes que salen a la calle con toda la razón del mundo, esto no es más que una vuelta de tuerca más en la reforma que ya planteaba el Plan Bolonia, que recortó las carreras en un año y puso los másters como casi una necesidad para complementar la formación. Másteres que en muchas ocasiones, además, han sido planes de doctorado que se reciclan, ¿no? Unos planes que antes valían 6.600 euros, perdón, pasan a valer 1.000, 1.200, 1.600, creo que valen ahora. O sea que hay que pensar en la deriva que llevamos, ¿no? Hasta el momento se han caído 5.000 estudiantes de nuestra universidad, de la de Granada, desde que empezó la crisis. Eso es muy grave. Eso quiere decir que las desigualdades están llegando a algo esencial como es la educación. O sea, la educación pública tiene que ser un motor para acabar con la desigualdad. Y si acabamos expulsando a la gente que tiene menos recursos de la universidad, pues estamos limitando mucho las posibilidades de las clases populares para llegar a un trabajo digno, aunque sea en Alemania, ¿no? Porque ahora mismo a lo mejor tenemos que hacer una carrera, una segunda carrera, un máster, un doctorado para acabar fregando platos en Alemania. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que se está haciendo con la educación superior en España. No sé si Guillermo quiere comentar algo con otro tema. Bueno, por no entrar en la confrontación directa al número de datos, pero bueno, es verdad que con los datos todo el mundo puede jugar. Y entonces cuando uno lo que coge es el año natural y no el año académico, pues le salen esas cifras. Pero lo que tenemos que plantear y hacer la valoración es becas por curso académico, no becas por año natural. No, yo te he hablado de curso 12, 13, 13, 14. No, de por año académico son los datos que da el Gobierno. Entonces, por tanto, hay que atenerse a esos datos y por propias palabras del propio Gobierno, o las cifras que cantan, el año 2011 eran 1.750 millones los dedicados a becas y en el año 2013, 1.472. Luego por algún sitio se han tenido que escapar y el propio Gobierno reconoce que había un descenso del 16%. Eso, intentar trasladar ese debate a Andalucía, donde creo que la comunidad universitaria está siendo escuchada por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, el otro día se reunía con los representantes estudiantiles, donde el precio de las tasas públicas, por poner un ejemplo, en una carrera como medicina, para un estudiante que nada le supone en el primer curso académico 757 euros y en Madrid, por ejemplo, 1.900 euros, o en Cataluña 2.300 euros, pues eso es una barrera de acceso a la educación superior. No hablemos de los complementos de las becas que se pusieron en marcha desde la Junta de Andalucía o las facilidades para el fraccionamiento en el pago de las tasas universitarias. Es decir, yo creo que esto debe ser, como decía Javier, una causa común de todo. Debemos de poner cualquier tipo de reforma encima de la mesa, darle la oportunidad a todos los agentes implicados de que tomen partido, pero creo que esta reforma del 3 más 2 nos la hemos encontrado de un día para otro. No había necesidad por ninguna parte, excepto por la secretaria de Estado de Educación, que creo que dice que el sistema universitario no es sostenible. A lo mejor lo que no es sostenible para ellos es que todos puedan tener acceso a la universidad y que pase como antaño que podían ir a la universidad a los que se le podían pagar. Hombre, es que, claro, hablar de sostenibilidad no tiene sentido. Es decir, es como hablar de gastos en educación. Gastar dinero desde el sector público en educación no es un gasto, es una inversión. Y, efectivamente, como dice Andrés, si esa inversión al final va a significar que nuestra gente joven se vaya afuera, es una inversión perdida, ¿no? A fondo perdida completamente, porque estamos educando a una generación, se decía ya hace muchos años, a la generación mejor preparada desde la historia de España, pero si esa generación se nos da es un potencial que estamos perdiendo, ¿no? La fuga de capitales. Efectivamente, de capital humano, en este caso, pero que no se va a Suiza, que no se haga una cuenta, sino que se va a Alemania y, además, que se va para, ya digo, desaprovechar un potencial que también está desaprovechado en Alemania si al final no es algo acorde, ¿no? Entonces, no se puede hablar de sostenibilidad. Es una privatización encubierta, ¿no? Es decir, no creo que el debate tendría que ir por ahí, ¿no? Si nos vamos a sentar a hablar de algo así, no podemos hablar de sostenibilidad, como digo, porque no deberíamos mirar el tema económico por ese punto de vista. Es decir, hay que gastar dinero en educación, hay que gastar dinero en la universidad, pero también en los ciclos formativos, hay que potenciarlo. La gente, es decir, también es cierto que la gente joven se ha dado cuenta un poco de esa mentira, ¿no? Que se decía hace tiempo de estudiar, estudiar una carrera y conseguirá un trabajo. Se ha demostrado que no. Bueno, pues vamos a intentar, por lo menos, darle salida, y hablo de todo el sistema educativo, no solo del universitario, vamos a intentar dar salida a todo el potencial que hay ahí y a desarrollar ese potencial con otro sistema educativo, por lo menos pensando en que se puede hacer mucho con la gente joven y que el objetivo último no es llegar a la universidad. Es que la gente encuentre, de verdad, su vocación y pueda desarrollarla con la educación o la formación que hay a nuestra mano. Y ahí falta mucho, no solo en la universidad, en todo el sistema educativo, por adaptarnos a una realidad que está cambiando cada vez más y a un mercado laboral que pide una serie de competencias que el sistema educativo, desgraciadamente, no es capaz de darle a nuestra gente joven. Evidentemente, nosotros, el sistema educativo que se trabaja es para mejorar esa calidad, para mejorar esa inserción en el mercado laboral y no se hacen las modificaciones con otro objetivo más que de hacer una sociedad con jóvenes competitivos para que puedan acceder a los puestos de trabajo una vez terminada su formación. En cuanto hacía referencia también a esa formación profesional, nosotros apostamos fuertemente por esa formación profesional dual en la cual se potencie también el aprendizaje de ciertas materias desde otras perspectivas y se cubra las necesidades y las peticiones que tengan los jóvenes de nuestra comunidad educativa que no quieran optar por hacer una carrera universitaria y si tengan la posibilidad de realizar y continuar su aprendizaje y su formación a través de un sistema que les propicie lo que decíamos, el llegar a alcanzar ese empleo. En España la situación educativa siempre ha sido convulsa pero si os dais cuenta siempre han sido leyes educativas puestas por el Partido Socialista y no han funcionado. Los datos nos dicen que estamos a la cabeza de fracaso escolar, de asentismo educativo y así está claro que lo reflejan los estudios. Nosotros lo que tratamos cuando se llega al gobierno es de mejorar esa calidad. Mira, los datos poco a poco progresivamente están siendo mejores por desgracia. No quieres que hagamos a Andalucía, Guille, pero es que aquí estamos 10 puntos por encima en fracaso escolar que la media nacional. Algo estará fallando. Aquí en Andalucía cuando tú dices que la señora Díaz se reúne con los rectores pasan cosas tan caóticas como que alumnos después de llevar tres meses aceptados en la universidad a los tres meses se dan cuenta de que habían accedido con una nota que no era la de corte que necesitaban para acceder a esa carrera y de un día para otro reciben un correo electrónico que se les planta en la calle. Que por un error informático se juegue con esa ilusión, con esa esperanza, con esa intención de estar estudiando una carrera universitaria y a través de un correo electrónico se les llame y le diga que por un error que ya están en la calle. Me decía muchos datos y muchas cifras y han pasado cosas tan graves como que la señora Díaz convocó a toda la comunidad educativa a esos rectores que decía que se iban a reunir que nos presentamos todos allí que se pasó un día así un día no lectivo que todos dejaron perder un día de clase por ir a ese inicio del curso universitario con la señora Díaz y nos alega que está enferma evidentemente se entiende que cualquier persona puede estar enferma en determinado momento pero cuál es nuestra sorpresa que al mediodía la vemos en las noticias y en las redes sociales que se había reunido con Botín entonces digo ¿qué le interesan más los jóvenes universitarios o los banqueros? Son cosas que a nosotros nos preocupan así que estamos como decía los compañeros siempre tratando de ayudar a esos jóvenes desde nuestra perspectiva desde nuestras instituciones y dándole nuestro apoyo en aquello que no consideran que es lo más adecuado por lo tanto nosotros y por concluir a través de esta reforma educativa lo que se está intentando no se hace con otra intención que sea la de mejorar esa calidad de mejorar sus posibilidades y de asegurarle un futuro laboral digno y a la altura de sus circunstancias de su formación y de su estudio no quiero entrar en las más cifras como me has dado porque si empezamos con becas como la 6.000 que no se ha ejecutado ni el 75% becas que dependían de la Junta Andalucía becas como las famosas llamadas becas SOE que no sé por qué tendrían ese nombre pero que también han dejado a muchos sin recibirlas vamos a escuchar a... a ver uno cuando viene un debate con PP y PSOE siempre tiene la misma sensación ¿no? de que la pelota va y viene cuando realmente creo que lo que falla en Granada en España en Andalucía es un modelo productivo y un modelo político ya caduco ¿no? yo no sé yo vivo viviendo en Granada desde hace 16 o 17 años y aquí se han ido los estudiantes toda la vida yo no sé si vosotros teníais amigos en la facultad o si claro los tendría y no pero yo tenía un grupo de amigos que ya no veo en la facultad pero es que me sorprende ¿no? que lo traigamos aquí ¿no? cuando realmente de aquí se lleva yendo la gente se lleva yendo la gente toda la vida vamos acabé la carrera y si conservo dos, tres amigos de los que eran de fuera tengo mucha suerte ¿no? aquí el problema es que la gente se tiene que ir y la gente se tiene que ir por un modelo que no tiene no es económicamente rentable ¿dónde están los recursos de este país? están en megaconstrucciones están en rescate bancario sin embargo luego nos encontramos que para hacer una pequeña empresa hay unos impedimentos burocráticos enormes que para ser autónomo hace falta pagar un dinero que no se puede pagar todos los meses y todos sabemos las trampas que tiene que hacer la gente simplemente para sobrevivir para pagar una factura de teléfono para pagar la bolsa de la compra entonces lo que hay que hacer es dejar de repartirse un poco las culpas e ir al fondo de lo que hace que una política universitaria no funcione cualquiera creo que cualquier cosa que hagamos ahora mismo no va a conseguir que la universidad sirva para hacer que la gente trabaje si no solucionamos el problema de dónde están los recursos en este país si empiezan a estar donde deben estar ayudando a la gente si de verdad hacemos un rescate ciudadano yo creo que vamos a ir por un camino mucho mejor me gustaría plantearos otro asunto estrictamente político y además quiero empezar por Javier porque bueno puede aportar mucho a este asunto la proliferación de encuestas y yo ya no sé no se daba tanta encuesta todas las semanas hay 40 del país la SER ABC lo de los partidos políticos la que hace el mismo gobierno la que hace no sé más o menos cocinada porque se ha puesto muy de moda está cocinada no está cocinada vamos a los eufemismos más o menos cocinada más o menos manipulada bueno es decir la encuesta es una herramienta metodológica que hemos tenido los sociólogos de toda la vida durante el siglo XX de que se empieza a utilizar como herramienta para conocer y para sondear y para saber qué está pasando en la sociedad esas encuestas siempre han estado ahí hablo ahora de la encuesta electoral en general siempre han estado ahí y ahora sobre todo a partir de la irrupción de Podemos y de aquella encuesta del CIS que aparecía de manera fulgurante prácticamente en tercer o segundo lugar no recuerdo bien pero desde la irrupción de Podemos parece que ahora se le presta más atención lo del tema de las encuestas cocinadas bueno es decir la encuesta no es simplemente al final no es que simplemente se da el dato de lo que sale en la encuesta y punto no es decir detrás luego hay un trabajo estadístico porque es decir porque la encuesta para digamos mejorar la eficacia de esa encuesta pues luego se juega un poco con los números para llegar a conseguir el dato último ahí es donde está el proceso de cocción bueno lo de cocción supongo que será por todo el tema de Masterchef que ahora está de moda y todo esto y supongo que ahora se utiliza el culinario y por eso se dice lo de cocinar pero siempre se ha trabajado la encuesta siempre se ha trabajado con la estadística la estadística cada vez más potente y cada vez nos permite afinar cada vez un poco más en 2008 por ejemplo en Estados Unidos Nate Silver que ahora tiene un blog en el New York Times consiguió predecir la victoria de Obama antes que ninguno es decir y lo hizo sin embargo es decir si lee el método no lo hace solo con encuestas lo que hace es coger por ejemplo debates como los nuestros que hacen pronósticos y a partir de esos pronósticos de esas encuestas es decir complicando mucho la encuesta cocinando deconstruyendo mucho la encuesta al final es decir se pueden hacer predicciones más o menos fiables que pasa que cuando cocina cada medio encarga sus propias encuestas pues al final cada uno va a repara casa es decir entonces es lógico aunque dentro de esa horquilla es lógico que cada es lógico que la encuesta que encarga el grupo Prisa o el grupo País es lógico que al final el PSOE parece que no está tan mal como pudiera estar en otras encuestas etcétera etcétera por eso al final que hay que hacer quedarse un poco con el fondo es decir quedarse con la tendencia global tendencia global que el bipartidismo empieza a romperse que irrumpen con fuerza partidos como Podemos como Ciudadanos y bueno en definitiva que los ciudadanos están empezando yo me quedo un poco con eso que están empezando a volver a ilusionarse con la política o a volver a participar un poco más en la política por terminar porque sobre todo todo el tema el gran problema de la abstención para mí sería un triunfo en las próximas elecciones que la abstención tan alta que hay o que había cada vez más empieza a romper y que la gente por lo menos empiece a opinar electoralmente con el voto y luego a darse cuenta también que la política es algo más que solo votar cada cuatro años coincido con Javi totalmente en la última parte que decía es decir si la erupción de nuevas formaciones políticas conlleva que esa gente que se sentía desencantada con la política que no acudía a votar o que incluso iba a votar que yo creo que todavía más mérito ir a votar y votar en blanco porque ninguna de las opciones políticas que hay te representa en el momento bienvenida sea yo creo que ahora mismo lo que estamos viviendo es una democracia de audiencia es decir y las encuestas forman parte también de ese show en el que ahora mismo nos estamos moviendo que no lo digo en tono despectivo sino que creo que es un escenario en el que ahora nos movemos en el que la propia encuesta sí forma parte de como un arma arrojadiza desde el punto de vista político y por tanto puede haber tendencia yo creo que compartiréis conmigo sobre todo vosotros que estáis más en este tema que lo que sería importante quizás sería la transparencia en torno a qué recetas hacen a la hora de cocinar esas cocinas porque lo que está claro es que los ingredientes han cambiado y por tanto en función de la cocción que le dé cada uno de aquellos que hacen esa encuesta pues los ciudadanos interpretamos unas cosas a otras por tanto hemos podido ver cómo hay diferentes encuestas que dan unas posiciones u otras es verdad que todo el mundo coincide y en eso tú sabrás o tienes más formación que yo que al final lo que hay que mirar es la tendencia es verdad que hay una erupción de nuevas formaciones políticas que están acompañadas de un apoyo por parte de la ciudadanía pero que esa es una foto fija del momento actual precisamente como no hay recuerdo de voto ahora mismo nos tenemos que mover en los márgenes de la intención directa de voto si no me equivoco y hay ejemplos para todos los gustos ha habido momentos en los que en intención directa de voto Izquierda Unida superaba al Partido Socialista y luego a la hora de acudir a la urna la diferencia se ha ampliado en 2, 3 millones de votos por tanto yo creo que o hay transparencia en torno a la encuesta y que nos digan cómo sacan o cómo extrapolan esos resultados y si no yo creo que lo que habría que centrarse sobre todo es en hacer propuestas en que cada partido político intente convencer a la ciudadanía en que su proyecto es el que mejores respuestas le va a dar y no utilizarla porque al final hay otras teorías también que dicen que obviamente la figura de sumarse ese caballo ganador también forma parte del escenario electoral y por tanto a nadie le gusta ser el que va con el equipo que pierde en las elecciones entonces en el momento en el que día tras día programa tras programa se sitúa a ciertas determinadas fuerzas políticas con irrupciones meteóricas pues obviamente la gente tiende a decir oye pues yo también voy con eso luego el 22 de marzo en Andalucía tendremos la oportunidad de verlo el 24 de mayo tendremos la oportunidad de verlo en los diferentes municipios y cuando el señor Rajoy quiera pues también lo veremos en las elecciones generales vamos a oír a Andrés coincido totalmente en la necesidad de que la cocina que no es más que una fórmula no es malo ni bueno es simplemente como se hace que tiene que ser transparente especialmente si estamos hablando de instituciones públicas como el CIS eso no es solo un deseo es una necesidad es una obligación porque es un ente público que pagamos todos tanto el CIS como el EGOPA que se hace aquí en Andalucía que tampoco publica su fórmula a pesar de haber fallado a veces estrepitosamente como con el tema del referéndum andaluz hay que darle un poquito de amplitud al debate político si se está utilizando esto como como un arma arrojadiza como dices tú o simplemente como elemento de debate de predicción hay que dar la mayor transparencia posible en eso estamos nosotros siempre pero además yo diría que se están haciendo mal por lo que yo sé de análisis de encuestas se está haciendo mal se está haciendo mal y bueno tenemos la prueba en las elecciones europeas en las que como muchos nos daban un diputado y se veía en el ambiente que eso no era posible vamos yo cuando empieza a hablarme la gente por whatsapp vamos a votar vamos a votar yo me quedo alucinado yo eso no lo había visto en la vida esa ilusión por la política de nuevo esas ganas de ejercer un derecho me pareció asombroso y yo sabía que eso tenía un alcance cualitativo que ninguna encuesta estaba teniendo en cuenta en aquel momento era comprensible porque se han hecho como tradicionalmente se han hecho las encuestas intentando interpretar el voto de la gente pensando en el voto anterior que habían votado en las anteriores elecciones en la valoración quizá de los líderes en el conocimiento de los líderes y también con la autobicación ideológica ¿qué es eso? simplemente te ponen una escala del 1 al 10 y en esa escala tú te ubicas en el 1 si eres de extrema izquierda en el 10 si eres de extrema derecha y entonces ubicas también a los partidos y según ubiques al partido y según te ubiques a ti mismo pues habrá cierta probabilidad de que tú votes a uno o a otro pero eso ya está roto es el último CIS ya lo ha dicho hay gente que se ubica en toda esa escala que sin embargo ubica a Podemos muy lejos de su posición y aún así dice que les va a votar y eso es porque hay algo hay un eje que no se está teniendo en cuenta en el análisis y es que ahora mismo se hacen respecto a la vieja política de la izquierda y de la derecha tal y como se han entendido identificando con los partidos y yo creo que no es así creo que hay un eje que es el de la democracia y esa carencia democrática que hemos vivido mucho durante muchos años a pesar de que vivimos una democracia pluralista esa carencia de derechos que se nos han ido recortando de problemáticas sociales simplemente de tener miedo a no tener casa eso no se refleja en esa encuesta entonces ese eje de democracia nos falta todavía por analizarlo y creo que ninguna encuesta está haciéndolo bien es eso bueno pues respecto al tema de las encuestas yo personalmente y nosotros opinamos que sí que tienen su cierta validez porque sirven a método orientativo y dan una imagen como bien decía Guille concretamente de un reflejo actual en ese momento pero sí lo que para nosotros la encuesta más importante la única encuesta que tiene validez y creo que para cualquier partido político es la de la urna es la del día 22 en Andalucía por supuesto que esperemos que marque una tendencia de cambio claramente y de esperanza pero nosotros pues valoramos todas esas opciones todas esas muestras que se dan de cambio en la sociedad que así lo están reflejando pero sí que es verdad que varios sociólogos varios estudiosos de la política pues nos indican que el voto la intención de voto de cada persona puede cambiar mucho incluso dicen algunos de ellos que es en la última semana cuando deciden realmente a qué partido van a votar entonces ahora mismo estamos a veintitantos días de unas elecciones ahora pueden pensar la mayoría de la gente o cierto sector en votar a unas siglas políticas a unos proyectos políticos que debido a acontecimientos que vayan surgiendo pues den un cambio a esa intención por lo tanto me reafirmo en que bueno que sí son útiles que debemos trabajar con ellas que debemos estudiarlas las encuestas políticas pero sobre todo debemos trabajar en los proyectos en esos proyectos de futuro político en esas ideas en esas aportaciones que será lo que realmente les va a calar a la ciudadanía a los jóvenes en nuestro caso a los jóvenes de Granada a los jóvenes de Andalucía que ese día 22 de marzo a pocos días decidan sobre un proyecto político o sobre otro pero sí centrarnos pues en ese en ese día a día en esa sociedad y las encuestas tenerlas como como un apoyo más pero yo personalmente pues soy de la idea de que al margen de lo que nos cuente la encuesta nosotros seguir trabajando seguir haciendo nuestros proyectos y seguir atendiendo las propuestas y las necesidades de los ciudadanos y en nuestro caso como decíamos de los jóvenes muy bien vamos a hacer una pequeña a la vuelta si quieres que te doy hacemos una pequeña está rebelde hoy el pinganillo el pinganillo dichoso vamos a hacer una pequeña pausa comercial muy breve a la vuelta seguimos hablando de temas que nos afectan a todos hasta ahora nos cuidamos vamos a hacer una pequeña desgracia que nos damos vamos a hacer un vacunas con todo ha sido es Gracias.